Te dejas ser en mí Y debo de todo el recuerdo que hoy te abrazo Y cuando me estoy esperando algo trae tu nombre Y me vuelvo loca al sentirte aquí Al matarme así No puedo decirte que me voy No puedo quedarme donde estoy No quiero convertirnos en invierno sin abrigo Amor, no No, que todavía me consigues entre tanta gente Y todo este desfile de intención ¿Qué hacemos tan lejos por Dios? Sabes a las cosas que aparecen Cuando apagas la mirada y te hacen reír No quiero marchar ni despedirme Pero no puedo quedarme Sin ti No puedo decirte que me voy No puedo quedarme donde estoy No quiero convertirnos en invierno sin abrigo Amor, no No, que todavía me consigues entre tanta gente Y todo este desfile de intención ¿Qué hacemos tan lejos por Dios? ¿Qué hacemos tan lejos, qué hacemos tan lejos? ¿Qué hacemos tan lejos, qué hacemos tan lejos por Dios? Me contradigo en ti